Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Destacada fue la participación de este nadador en departamental que se desarrolló en Boyacá. El joven deportista hace parte del Club Barranqueño Acuaquín. Para empezar, el departamental fueron 222 deportistas del departamento de Boyacá, un club de Casanare, el Club Militar de Bogotá y Acuaquín por parte de Santander. El torneo estuvo muy bien hecho, la competencia está buena, está el campeón nacional de mi categoría. La sentí bien en las competencias, estaba un poco enfermo porque el clima frío me sentó mal, pero bien, allá en las competencias me sentí bien, pues era el primer torneo del año, ya para coger forma para el Interclubes. Con constantes jornadas de entrenamiento, este joven espera luego de su participación en departamental en Boyacá, lograr los tiempos necesarios para participar en torneos nacionales. Yo me siento bien, siento que ya estoy cerca de las marcas, que las voy a conseguir. Toca entrenar más duro, toca ser más exigentes, más de lo que se está haciendo en este momento, buscar siempre estar mejor y pues, sí, hacer más trabajo físico, más gimnasio, dedicarle más a la parte de la piscina, trabajar más fuerte y pues ya conseguir las marcas en los torneos que queden del año para el nacional. Por su parte, para el entrenador del club de natación, a Joaquín Maximino Robles Peña, resalta que el joven nadador va por buen camino y espera este año tener buenos logros a nivel individual y en equipo. Viene con muchas ganas, con mucha disciplina, con mucha pasión por el deporte. Participó en este primer torneo departamental en Boyacá, como fogueo para mirar los tiempos, para mirar sus marcas, para ver en qué hay que corregir, a mirar a los intercoles y a los interligas. Se cuenta con nueve deportistas de competencia, de la categoría de nueve hasta dieciséis años. Se entrena de lunes a viernes, dos horas y media, y en los sábados se entrena doble jornada. Este es un deporte que decide mucha disciplina, mucho compromiso, al igual que todos los demás, pero como ustedes bien saben, la natación es un deporte más completo que hay, es un deporte muy hermoso, a la cual invito a todas las personas a que practiquen este bello deporte.